La nueva compañera del entrenador de balonmano ha estremecido a su entorno tras develarse las polémicas fotografías. Este jueves se develó la identidad de Ainhoa Armentia, la mujer que aparece en las fotos junto a Iñaki y Urdangarini que destaparon la polémica en el entorno de la familia real. La mujer tiene 43 años, dos hijos adolescentes y trabaja como analista contable en un reconocido bufete de abogados, allí fue donde conoció a Iñaki. Además se ha conocido de su afición por los deportes y que reside en un exclusivo barrio de Vitoria. Ainhoa Armentia habría comenzado su relación con Iñaki y Urdangarini hace aproximadamente un año y se habría dejado ver con el entrenador de balonmano en varias ocasiones cerca de su zona residencial. Pero el hecho de salir con el esposo de la infanta Cristina le saldría muy caro a esta mujer quien no se imaginaba el escándalo que generaría el descubrimiento de su romance en toda la crónica social española. El aspecto clave que padecería en estos momentos sería el escarnio de su marido, con quien lleva tres años separada y a quien ha tenido que enfrentarse por la custodia de sus hijos. Manuel es un hombre y personas cercanas a su entorno han sido consultadas por los medios sobre cómo afronta esta situación. El hombre prefiere mantenerse en el anonimato, pero no puede dejar de estar sorprendido al enterarse sobre la existencia de estas fotografías. De puertas para adentro el matrimonio no estaba bien, pero no se podía imaginar que su mujer estuviese con Iñaki, revela una fuente cercana. El marido de Ainhoa Armentia estaría cuidándose mucho de los focos, pues no querría que su identidad salga a la luz. Está abochornado, comenta su entorno más cercano. La vida normal de Ainhoa Armentia podría complicarse ahora que su nombre y su rostro están a la orden del día para los medios de la prensa rosa, un caro precio que tendría que pagar por estar al lado de Iñaki Urdangarín. La vida normal de Ainhoa Armentia está en la zona de Ainhoa Armentia. La vida normal 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 de Ainhoa Armentia. Gracias por ver el video.